Música Nos encontramos a las diez Y fue en cualquier lugar La noche de la cena de gachados Y bien enteramos a llegar No grita su verdad En la fila de almanajes de desocados Y desfilaron los años aquellos Pues soñar era fácil el mundo Era nuevo, quinto año es una terminal Donde el camino ya no vuelve más Si yo pudiera volver quisiera La misma cosa que me dio la juventud El mismo amor, la misma sancia Esa voz es la primera Que se llenaron de distancia Cerrar los ojos y estar de nuevo Fallar en el último recreo Como en el punto de partida Tanta gana tanta vida Tanto adiós Hallará todo más puro, más tierno Allá entre los muros del viejo colegio Y andas a ver si alguna vez Nos volveremos a ver después Pues si yo pudiera Con volver quisiera Las mismas cosas que me dio la juventud Hoy solo quedan en la beta Hay más recuerdos, más ausencias ¡Oh, qué ilusión!